...internacional porque tenemos que decir que Juan Guaidó, el presidente de Venezuela, denunció que secuestraron a su jefe de despacho. La policía política venezolana allanó las residencias de dos colaboradores cercanos del presidente interino llevándose detenido al jefe de despacho del titular del Congreso, Roberto Marrero. Las viviendas de Marrero y del diputado opositor Sergio Vergara, que son vecinos, fueron registradas por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Se presentaron en el lugar en unos 10 vehículos y con armas largas, según indicaron ambos colaboradores. Al rechazar el atanamiento de su vivienda, Vergara, quien se desempeña como jefe de la fracción parlamentaria del Partido Voluntad Popular, dijo en su cuenta de Twitter que denunciaba ante la comunidad internacional el atropello del régimen al violar mi inmunidad parlamentaria. Marrero y Vergara acompañaron a Guaidó durante una gira por Sudamérica a finales de febrero. Vergara contó que durante el registro de su casa unos 15 agentes lo pusieron boca abajo y violentaron su vivienda, al tiempo que le preguntaban por la ubicación de Marrero, un abogado que ha trabajado en la Asamblea Nacional. La detención de Marrero agitó aún más las aguas de la turbulenta crisis venezolana que avanza hacia un nuevo pico con la advertencia de Guaidó de que pronto marchará con sus partidarios hacia el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, para posicionarse en su cargo. Situaciones absolutamente violentas y de mucha tensión las que se viven en Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!